Con Atmos, cumples los objetivos de la etapa de engorda. Para cumplir los objetivos, seguimos el mejor camino. Tener el control en la etapa de la engorda es vital para obtener los resultados que buscas y asegurar el éxito de tu negocio. Con Atmos, ten por seguro que el gran final que buscas inicia ahora. Atmos es una solución dinámica y precisa desarrollada para mejorar tu resultado económico, tomando en cuenta tus necesidades puntuales y tu entorno. Adaptémonos al mercado actual que es cada vez más competitivo. La economía mundial busca cada vez más eficientar recursos, ejerciendo fuerte presión para reducir costos de producción. La consolidación en los mercados es una realidad, forzándonos a buscar nuevas alternativas y ser más competitivos. La etapa de engorda es la de mayor importancia para recuperar tu inversión. ¿Qué puedes hacer para tomar las decisiones adecuadas en este mercado tan volátil y en la etapa con mayor impacto económico? Te ofrecemos precisión nutricional a través de CNS Carhill Nutrition System. Este es la base de nuestro conocimiento. Es un sistema exclusivo de Carhill para entender el aporte de nutrientes de cada materia prima alrededor del mundo y su variación. El requerimiento de cada nutriente de forma precisa. Comprender cómo los animales responderán a las variaciones de los nutrientes, tanto en variables zootécnicas como económicas. Adaptamos la estrategia nutricional con una solución hecha a tu medida y tus necesidades, a través de un modelo único para la optimización económica de tus dietas y paquetes de soluciones especializadas a tus necesidades más específicas. Adicionalmente, contarás con herramientas y servicios únicos para poder obtener mayor productividad y ganancias. Ahora, puedes obtener mayores ganancias y optimizar tus recursos en esta importante etapa de producción, a través de resultados medibles y específicos. Todo esto a través de una solución innovadora y específica a tus necesidades. ¿Cómo lo es? AdMust. Un gran final. Inicia ahora.